pero ya de un niño niño a un niño y otro puñeto a comparar vámonos aquí estamos en un nuevo vídeo miren nomás quien tengo aquí mi gente, un pachanga que andamos, vamos a ir el día de hoy opté por hacer un ceviche de camarón con los soñadores aquí tengo todas las cosas en la casa, en la bolsa, en la matos desechable, todo la vasijita y pues vamos a ir a darle para la calle del toro allá donde están los soñadores y pues así que no se despen porque vamos a preparar el ceviche y vamos a jugar ahí a ver que jugamos ahí en la calle aquí están los pleones mi gente sentados a gusto será buena idea hacer el ceviche si me ayudan a hacerlo un ceviche de camarón algo bien, quédense porque vamos a preparar un ceviche nos vas a dar a pegar los pepinos a pegar los camarones a partir los limones de pérdida también fierro pues vamos a traer las cosas mi gente para empezar a hacer el cevichito porque ya hace hambre ya hace hambre y pues espero les guste este video quédense vamos a preparar un ceviche bien perro vámonos mi gente aquí tenemos el camarón lo malo que lo traemos con cabeza ahorita le vamos a quitar la cabeza le vamos a pelar tenemos limón clamato cebollita tomatitos pepinos pepinos a ver cómetelo así chemo no te animas quítale la cáscara quítale la cabeza y la cáscara que es limoncito así así chemo crudo ahorita lo vamos a enjuagar ya que lo peleemos los camarones porque está cabrón la compachemos estamos esperando la compachemos porque sea como un camarón y el desmadre que traen aquí los playas que pesa en donde no se ensucia a ver así chemo de una a lo va a lavar el viejo la llave vamos a ver chemo jaja compachemos ahora pues chemo calate vámonos Ricky ah tan bueno wey así fierro fierro pues vamos a preparar el cevichón plebada no se despeguen miren mi gente ya van a terminar los señores de limpiar ahorita la vamos a poner una lavada miren ya arrancó la cabeza el camarón limpialo bien los curitos limpialo bien tomo ahorita lo vamos a lavar para que quede suculento el cevichito tenemos los plebones chambeando chambeando quieren comer algo rico que chambeen mi primera chamba me acuerdo que el día de la chamba que yo me enamoré cuando quieran pelas camarones que no digan que les hablen más caliente mi primera chamba yo me enamoré entonces va a poner buenos cevichitos mi gente así que truchas mi gente mi gente pues los camaroncitos ya quedaron suculentos para entre la mosca ahí compayán porque está cabrón se lo comen se lo comen la mosca pártelo ahí el chambo peló un pepino y el chambo peló otro hago con los dedos vámonos ay compadre chambo si sirve para mariquero el viejo mira 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 compadre chambo así nunca lo va a hacer así nunca lo va a hacer por el otro lado chamba vámonos mira en caliente compadre chambo para que sepa la plebada nomás como más caliguana chambo llevo a partir los camarones vamos a ver qué chamba a ver compadre chambo ya terminó también usted ya uy qué cabrón son estos plebios para preparar perrones son estos plebios cuidado con ellos miren que perro miren el pepinito un piecito dale compadre rango bien hecho bien hecho está la camarona ahí va ahí va ahí va la cosa ahí va vamos con el cuchillo chambo no te voy a arrancar un dedo ya vas a sacar sangre el pepino tú ya 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 ahí están los pepinos ya están bien preparaditos ya para partirlos a ver mi Willy vas a juntar vas a quitarle que diga las semillas si sabes cómo no con la cuchara así 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 pero despacito no le voy a quitar la carne al pepino la carne la carne es esto verde la semilla nomás quítale mira grabame yo te voy a decir como más fácil en caliente ya mira mi gente mira 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 paree que se han veo en una maricua si ahí está así ahora tú vamos a ver qué traes arre vamos a ver qué choco con el Willy al Willy ahora tú no te preocupes por la basura eso ahorita la vamos a juntar toda jálate 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 no así no así por encimita no no le atasque la cuchara al revés así así por encimita así jálale ándale así mero ahí va Willy ahí va ahí va ahí va ahí va despacito poco a poquito ándale así mero ahí está no que no puedes pues está Willy ya quedó mira limpiecito lo dejó el Willy tú le quieres hacer compa chope quítale la semilla fierro jálese aquí acá 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 dónde está la basura empatele la mosca a los camarones porque está cabrón por encimita no le atasque la cuchara llévate la cira ándale sí así llévatela raspándola como estuviera raspando así así mero chope así así ahí va ahí va chope va agarrando forma ahí va agarrando forma gente gente pues va agarrando forma ese bichito ya así que vamos a ponernos a picar el pepino los tomates y ahorita quédense para la preparación ahorita los señores le van a dar el toque y lo vamos a seguir grabando aquí vámonos aquí mi comparrango le está dando el toque de la exprimida de los limones del viejo vamos a quitar el cuchillo jálese jálese comparrango ya no quedándole agarrando forma ese bichito ya le están tocando a Willy ¿van a querer comer? sí dale una carita a la resina a ver ya que bonito niño amo niño ay que bonito ¿tú compañero no haces caritas? a ver compañero una compañero una compañero a ver que tiene el chepe el chepe parece que anda decepcionado que anda triste parece que lo dejó la morra ¿qué tiene el viejo? no se la ha hecho por niña no se la ha hecho por niña epa compadre chepe ¿qué pasó con eso? no re flojera re flojera el viejo ahorita le va a quitar con el sabichito mire yo le voy a partir más limones para que lo siga exprimiendo con parrango ahorita vamos a ver que chau ahorita le vamos al toque especial para comer y que vean ustedes cómo queda el sabichito al estilo soñadores a ver compadre Wilson bien exprimidito quiero los limones no exprimidito machín viejo le echa ganas dice que quiere ese marisquero ¿quiere ese marisquero? sí o albañil elige 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 arquitecto arquitecto más perro todavía está compadre Willy arquitecto dice el viejo bueno vámonos Willy son bien exprimidito los limones ahorrarre antes bien rápido traes flash o qué pero Willy anda con todo el viejo es flash compadre Willy vale Willy son vale Willy son vale Willy sé que puedes sé que puedes Willy vamos Willy vamos Willy ahí está ya lo acabó en caliente a ver vamos a hacer un truco experimento que vamos a exprimir un poquito de chorrito de limón así de arriba aquí cada uno a ver qué chavo vamos a ver quién hace la cara más fea vale pues vamos a calar exprimirle un poquito ahí está ya 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 que está está bueno vale el que sigue exprime se lo echemos ahí tiene la basura ahí está el che mochando la basurita y todo el viejo y yo este amigo ah bueno está bueno está bueno compañero vamos a ver a comparrango eso le comparrango con parrango limón a ver compadre vamos a ver ahí en la empolla ¿cómo estás? a ver dame a mí está bueno está bueno yo estoy ahí está bueno ¿qué es lo que pasa? me llenó el limón dale 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 echamo tú dale echamo Willy no va a dar ¿qué? ahí está ahí está ¿cómo estás ? llenó el perro ya lo vamos a preparar con clamatito la salsita y todo así que no se despeguen vámonos échale primero salsa guacamaya échisela toda toda sin miedo que quede placoso ahí está ahí está ya con eso a ver Willy échale de esta yo te voy a decir que tanta tú échale sin miedo dale 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 ahí está ya Willy con eso dale tú chepe dale 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 ahí está ya con eso y ahora échale el clamato el rango le voy a echar la sal échale el clamato yo te voy a decir que tanto más abajo niño así ándale échale échale ahí está ya ya compre échale sal agarra un puñón échale 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 compre rango échale otro puñito ahí rango ah compre rango ahí está ya con eso a ver compre chamo dale la vuelta ahí revuélvele uuuh la la mira ese bichito para que se antoje la plebada exquisito estilo soñadores se le baja el agua a la boca a ver bien revolvido chamo a ver lo voy a probar y vamos a ver qué chodo pruébalo chamo abre la mano no 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 ahí está algo bien fierro ah pues vamos a ir a comprar entonces yo creo que ya quedó mi gente vamos a ir a comprar tostitos y platos para empezar a comer y una cocona vámonos a ver mi gente a ver aquí la plebada quiere jugar cinco créditos cada uno venga tú ahí está compre chamo cinco uno dos y le picado te queda uno nomás ahí está vamos a ver si gana manzanas son 10 377 y chemo loco perdiste ni modo arre arre comprando cinco créditos ¿cuánto llevo? te quedan dos te quedan dos dos vamos chemo tú que llegas de rango atímele atímele vamos a ver que trae con perrango mira cinco vámonos otra vez con perrango pícale pícale otra vez ándale y viejo no le echó a la cereza a ver échale compañero cinco créditos jálese jálese te queda uno te queda uno te queda uno piénsele bien piénsele bien vámonos vamos a ver al compañero que trae el viejo vamos a ver y dos pesos tienes que jugar dos nomás cereza y manzana ya cae manzana y cayó campana vámonos sigue compachepe te queda uno te picaste toda la sandía y que sea vámonos chepezón a ver nanchis ¿quién queda? yo Willy vamos a ver que trae Willy aquí está cinco bolas compa Willy jálese yo voy a jugar también esto voy a jugar estos diez horitas a ver Willy vámonos diez viejo pícale pícale nomás puede picarle más a todos le va a echar Willy ahí está a todos le echó que te cae más de cien vale diez copa Willy otra vez mira, mira, mira lo vamos a chingar cuatro pesos cuatro pesos cuatro pesos cuatro pesos le quieren hacer el truco dos pesos vamos 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 a ver y loco yo lo voy a echar mira cuache lo voy a echar para que vean nomás a todos a todos de una no, espérense espérense ya eh, se me acabó tan rápido tres manzanas cereza, cereza, cereza no, no quince quince sacando pausa y no le echa manzanas se me ha acabado que va a caer de manzanas mira que te dije ni modo perdimos mi gente vámonos mi gente, mi gente pues aquí vamos a servirle a los soñadores a ver compa chemo vamos a servir viejo agarra el platito le pasa la plata ya y gira el compa ya caño se me ha peleado supe chemo ahí está páselo ahí te va ahí le va para que coma la plebada pero sabe compa chemo a ver sírvele sírvele así no tiro no le voy a tirar compa chemo nomás a ver la comida con la plebada a gusto pregamos coquita tostito vamos a comerlo con tostitos mira salió la cuchara quiere salir la cucharona aquí se me hizo agua la boca ya compa chemo ahí le va sírvele páselo páselo ahí le va con paranguito compa rango vámonos Ricky hierro 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 compa Willy cómale con estilo al viejo ahí la plebada con estilo a ver acá bien flocoso vámonos otro otro alu a ver viejo con estilo con estilo con estilo vámonos vierro mi gente aquí vamos a comer ya espero les haya gustado el video sean divertidos un poco vámonos aquí con la preparación del ceviche aquí vamos a comer los dejo nos vemos en el próximo video y gracias por todo el apoyo vámonos que onda la people le iren comiendo ya a gusto y gracias por ver